Hola mis rubies. ¿Cómo están? Espero que muy bien el día de hoy jugaremos a 5.000 Saptra Sur Island Abandoned Discover Island. Bueno, esta será una serie ya que jugaré a todos los juegos de Fnati. Pero los oficiales, así que sin más demoras empecemos. Nota importante. Ocultarte solo te da una pequeña posibilidad de supervivencia. Sin embargo, apagar las cámaras o la energía casi siempre funcionará, a menos que el traje decida volver inmediatamente a la oficina. Está bien. Tendré eso en mente XD. Bueno por fin ya cargo. Wow que ambiente tan aterrador lo usaré para dormir jajaja. Lo ni siquiera me di cuenta de que el teléfono sonaba. Vamos a escuchar a ver quién es. Hola Greg. ¿Qué tal? Fue que no hay problema. Oh ya veo. Espero ya que vigilar un lugar abandonado es peligroso XD. Si lo conozco. Y creo que sé lo que debo hacer a menos que haga algo más. Ah, así que puedo ocultarme debajo de la mesa. Pensaba que en otro lugar. Bueno pero no me debo confiar tanto. Y bueno Greg no sé si hay algo más que me quieras contar. Bueno, no puedo realmente ver. Pero tiene bastante buena escucha. Y necesitarás reactar rápidamente. En todos modos, tengo que volver a apagar la caja para que podamos volver. Hasta luego, chequen esas camas y nos vemos luego. Hasta luego Greg. Bueno ya se calló ahora sí a ver qué tal las cámaras. Ajá. No entiendo cómo hay cámaras acá si este lugar está abandonado. Quizás no estaba abandonado del todo o se les olvidaron cortar la energía XD. Bueno no es la gran cosa pero veré las cámaras una por una a ver qué tal son y en dónde se puede mirar. O que acabo de mirar una que decía área del personal, ahora cámara 2 dice congelador de carne, hay una cabeza de Goofy pero que hace ahí, y vaya que las cámaras tienen nombres esta tecnología no la tienen y los asiáticos XD. Baje la cámara por si acaso, y a ver las demás. A ver esta que dice preparación de personaje 1. ¿Acaso hay otro? Espera un momento. Buea. Ahí está él, pero está acostado y al lado está una cabeza de Donald, me dijeron que se llamaba Disembolier, aunque no sé por qué pero le pondré ese nombre ya que le queda bastante bien. Más te vale no moverte de ahí ok. Por mientras veré las otras cámaras. A ver este dice sala de almacenamiento. Emma y hay unas orejas de conejo y creo que hay algo ahí, no lo veo bien está oscuro ahí, ¿será que el traje es oscuro? No lo sé. Además hay demasiadas cajas pues que habrá ahí. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Ya se levantó, Mickey todavía no he visto las cámaras y ya vienes a matarme. ¿Cómo no te voy a matar si me has levantado con tu voz? Tengo muy buen oído y odio que hagan ruido así que te mataré por eso. ¿Qué? Ay no, bueno revisaré todo rápido, a ver este dice sala de radiodifusión, muchas teles hay, y hay una hackeada. Sala, bueno ahí podría ir si que me quiero tomar un descanso jeje, espero que los sillones no estén húmedos o en mal estado pero los veo en buen estado. Como sea a ver este que dice, baños, porque pondrían una cámara en un baño. Y más encima solo hay uno y está roto, que estaza. Bueno si quiero ir hay papel ahí XD, el armario del conserje. Bueno casi todo está tirado pero porque hay unas luces verdes, y más encima prendidas. Cada vez estoy más dudando que el lugar no está tan abandonado, o yo que sé. Bueno pero queee, como que hay cámara en el techo. ¿Acaso había ladrones o qué? Aunque la vista es muy bonita hasta se llega a ver la luna. Entrada a cavernas. ¿Acaso tienen cavernas? Vaya este lugar si que fue un parque XD. Me pregunto que habrá ahí. Bueno no pasa nada interesante solo Mickey se movió y mire todas las cámaras. No pasa nada, estoy muy aburrido me hubiera traído mi radio para escuchar un poco de música XD pero no me deja, creo que tendré que engañarlos para llevármela. No veo nada, a ver voy a ver las cámaras de nuevo a ver si Mickey sigue ahí. Espera que, weaaaaa. ¿Dónde estás? Allá te encontré. Entonces también puedes moverte. ¿Pensabas que me iba a quedar parado ahí mirándote? Claro que no, te dije que te iba a matar y eso haré. Pero ser un traje es bastante difícil así que, tienes suerte de que sea algo lento pero con un buen oído jajaja hasta acá escucho tus latidos de corazón. Y eso de que mi corazón está latiendo rápidamente espero no me dé un paro cardíaco. ¿Pero qué? Escucho pisadas. ¿Acaso, estás? Ah, ya vienes acá. Claro que sí, ahora haz más ruido y así te mataré más fácil jajaja. Menos mal te alejaste un poco y sí. Y vaya que esa historia tenía razón, tienes la voz totalmente idéntica a Mickey solo que algo pervertida y un porciento gruesa xd. ¿Y qué tiene? ¿Acaso creías que era el verdadero Mickey que salió de la tele al estilo de la niña de Laro? No nada de eso. No te preocupes jeje. Así me gusta que regreses a tu lugar. Te estoy dando chance para que me dejes dormir y te calles. Bueno me callo pues. Oh vaya un cenicero, pero porque al lado hay un lápiz. ¿Pero qué? Ah, a Mickey dijiste que te quedarías en tu lugar si no hacía ruido. Ya lo sé. Pero es que susurraste puedo escuchar todo incluso si hablas sin decir nada. Y ahora te mataré sin ninguna oportunidad. ¿Qué? Nada más falta que escuches mis pensamientos. Nel solo escucho todo lo que sea sonido. Hasta escucho tus respiradas y tus latidos. Ahí no te estás acercando. ¿Qué hago? Ah no mejor no te calles. Sigue así para guiarme más y matarte más rápido. Ah, ya me tienes harto. Iré con todo. Allá voy. Oh, rápido, 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 cámara, rápido, hágase rápido, hija de tu maaje. ¿Qué? Ah, ja, 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 ja. ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste? Fui a buscar en dónde fue ese ruido tan fuerte para desactivarlo ya que casi me destruye los cimpanos. Pero creo que no estoy cerca. ¿O sí? Ja, 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 pobre. Ya ven chicos tener super oído. También tiene sus desventajas XD. No espera. Siiii, complete mi primera noche. Uf, pero fue muy fácil. A ver si en la noche 2 me dan algo más difícil o algo parecido. Mira la cámara 10. Ralentiza un traje, pero tus otras defensas también funcionarán en él. Dicenbo 10 también entrará ocasionalmente. Apaga una cámara o él acelerará otros trajes. Ok, pero como que acelerará a los trajes. No entiendo esa parte. Pero bueno. Otra llamada a ver quién es. Oh, es una chica. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? No, no, soy Jake. Soy Hossberg. Oh, ya veo a la lisa que me cuentas. Muchas gracias, supongo. Claro que sí. Aunque no mucho, pero sí. Wow, ¿sabías que se movían? Como Greg no me dijo nada. Ja, 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 ja. Parece que no tienes nada que decirme. Bueno, si tienes algo escúpelo porque necesito estar callado. ¿Con qué usual de? Ya sabía que era él. ¿Qué? Eeeh, tan rápido. Ah, y justo también se mueve. ¿Con qué te traes una amiguita muy parlanchina, no? Ahora te mataré a ti y a esa chica. Ah, rápido lisa que estoy teniendo problemas y sé qué debo hacer. Ya me di cuenta que está hablando por teléfono ¿Por qué no la cuelgas? Porque justo me colgó a mí Hola guardia No te mataré pero haré que los trajes sigan mis quarks y te encuentren y te maten Pero yo no te mataré ya que no tengo cuerpo XD Ahora sí me empezaré a mover porque necesito ayuda De seguro ayuda de que me maten Pero bueno yo mientras me mantendré vigilando Callense la boca no ven que estoy durmiendo ahora Ahora tu disembodier y tu oswalt me querrán despertar ni CJ de GTA San Andreas Hacia tanto ruido para no despertar al conserje o quien sea ese viejo Ja 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 entendí la referencia Ay Mickey Te encanta dormir ¿verdad? Pero el que debes matar es al guardia Solo hacemos ruido para que vuelvas al trabajo Si se te hace difícil ignora nuestras voces y concéntrate en la del guardia ¿Cómo se me va a hacer difícil si llámese sus voces? Ni se te ocurra decir mi secreto porque si no te pondré en el agua para que vivas como un pez pato XD XD Bueno lo siento Por favor no me pongas en ese lugar por favor es demasiado asqueroso ¿Acaso hay un acuario o un mar acá? Afuera no hay nada ¿Será que en esas cavernas habrá algo más que cavernas? Tal vez Buea ya te estás acercándolo ¿Qué fue eso? ¿Quién dijo eso? No me digan que otro se unirá a la fiesta Ah no 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 Tengo que estar más atento ya que algo me dice que en las noches que siguen me atacarás más rápido Tal vez ¿Y solo me vas a responder con un tal vez? ¿Acaso hay algo más que puedas decir que sea repetitivo o solo dices eso? Tal vez Ja 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 no te creas que si digo mi frase Ey quieres ver como me quito la cabeza Que no quiero ver tu cabezota salir que ya la vi mil veces cuando leía la historia Si claro la vistes En realidad eres miedoso hasta para eso Guay que gacho eres conmigo de X Que raro no vi nada en el techo pero escuche la voz que venía del techo ¿Acaso se escondió o que bueno no me importa siempre Y cuando no se acerque todo estará bien ¿Que me miras men? No nada es que esa pose es muy rara pero no importa me iré a otra cámara Ah lo que si va a estar horrible es que Oswald es oscuro y si aparece en las puertas no lo podré ver bien Ay sabía que ser oscuro no iba a ser tan malo después de todo Pero no se porque si solo necesito ayuda Aunque No se si alegrarme o no Sáquese de acá Además dije eso no por ofenderte Sino porque me preocupa la habilidad que tienes Ah bueno si pues si me tranquilizo jeje Cualquiera se equivoca no Gracias disembo 10 por hacer ruido ahora intentaré recordar de donde fue para ir Ah creo que ya se porque decía que acelerara a los trajes Porque los atraerá hacia la oficina Así que debo tener mas cuidado Ah creo que ya O no aquí viene O no aquí viene O no aquí viene O no aquí viene XD Esa voz otra vez Si hay un traje que quiera salir que salga ya No hablaba de otro traje Jajajaja, pues dijiste que si había otro traje, pues aparecí para que saliera más rápido, xd, xd, xd. Joder, no sé si mi corazón aguante. Jajajaja, pero como va a aguantar si este viene con todo. ¿Quieres ver mi cabeza? Ay, no estoy teniendo alucinaciones. Otra vez. Estoy por llegar, estoy cada vez más cerca. Dicen, body, no pares, que sigo buscando en donde viene tu sonido. Eso lo hago, pero es que me apaga la cámara. Dale, no paren, no paren. Sigan, sigan, 7, 7, xd, xd. Joder, que se acabe la noche ya. Jajajajaja, sí, he ganado mi segunda noche, y justo cuando lo dije xd. Diste, compte, que siguen la noche. Jajajaja, sí, he ganado mi segunda noche. Mantiene que? ¿Lo sé? Vete, no sé? ¿Lo sé? ¿Lo sé? ¿Lo sé? ¡Suscríbete al canal!